Voy a ir al concierto de la mamazota de Keniaos y obviamente nos tenemos que hacer un outfit muy perro, muy al estilo Keyos, bebé. Tengo estos tenis del Junior que tiene arrumbados desde hace mucho tiempo y vamos a darle un nuevo uso. Me quiero hacer un top con ellos. Arriesgado, yo sé, pero bueno, vamos a ver qué sale. Y tengo esta chamarra que me encanta muchísimo, pero ya me queda súper apretada y no me había dado cuenta. La tengo desde hace como unos ocho años, entonces también vamos a darle un nuevo uso. Yo sé que todo esto se ve así como, ¿qué estás haciendo, Valeria? Pero confíen en el proceso, la chamarra la voy a transformar en falda. Aquí ya hice pruebas y todo y sí se puede perrear bien a gusto y hasta el suelo. Entonces agárrate canción de toqueteo porque te voy a bailar y bien bailada. También tengo otros retazos de mezclilla que podemos usar para complementar el outfit, pero no sé, ¿qué opinan ustedes de todo esto? Ay, tengo mucha miedo.